Hola a todos y todas, sean súper bienvenidos ya a este tercer día de capacitación regional 2020. Somos región, unidos por la inclusión, evento organizado por Best Buddies Chile y Best Buddies Colombia. Mi nombre es Jazmín Valenzuela, soy coordinadora técnica nacional de Best Buddies Chile. Ya nos hemos visto en otros eventos y tengo el agrado de presentar este interesante espacio expositivo de la mano de Plena Inclusión España, llamado Acércate a la accesibilidad cognitiva. ¿A quién no le ha pasado que se ha perdido en un edificio, verdad? O que tiene dificultades para comprender? Las dificultades las enfrentamos las personas con y sin discapacidad. Y... Hola, disculpen, estamos con algunas faltas técnicas, pero yo les estaba contando a quién no le ha pasado que se ha perdido en un edificio o que ha tenido dificultades para comprender un documento de lectura difícil. Bueno, estas dificultades las enfrentamos las personas con y sin discapacidad, pero especialmente a aquellas que tienen una discapacidad intelectual. Acércate a la accesibilidad cognitiva, busca acercarlos a este concepto y les quiero contar que hoy día nos acompaña Olga Berríos, ella es encargada de accesibilidad de Plena Inclusión España y también nos acompaña Antonio Hinojosa, también parte de... ...por estar hoy día con nosotros. ...por estar hoy día con nosotros. Hola, Olga. Hola, Antonio. Buenos días, Jazmín. Encantada, encantada. Buenos días en la región y buenas tardes en España. Buenas tardes para ustedes, son ya pasaditas las 4 de la tarde ya, ¿verdad? Cierto. Así es que, bueno, agradecidos de su presencia. Esta es una charla muy esperada, esta es una charla abierta a todos nuestros asistentes, no tiene tope con ninguna otra charla, así que esperamos que sea un espacio de aprendizaje para todos los que están conectados en este momento. Nosotros agradecemos muchísimo la invitación y la oportunidad de poder tener esta gran ventana a colaborar y a compartir lo que vamos a exponer. Perfecto. Les recordamos a los asistentes que pueden canalizar dudas, inquietudes o comentarios a través del chat que está disponible en la plataforma y al finalizar la presentación vamos a... ...volver algunas de las inquietudes tanto con Olga como con Cristina. Incluye la presentación. Muchas gracias, Jazmín. Muchas gracias. Muy bien, pues esperamos unos segunditos a que pueda aparecer esa presentación que hemos preparado Antonio y yo. No sé si Antonio, durante unos segunditos quieres, bueno, pues decir algo más de ti. Hola, muy buenos días, buenas tardes desde España. Buenos días desde a Colombia y a Chile, que son los responsables de los colaboradores de esta reunión. Me llamo Antín Hinojosa, estoy en el equipo de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión España y es un placer estar hoy en esa capacitación nacional que lo promociona tanto Chile como Colombia. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras latinos y latinas desde Sudamérica y buenas tardes desde Madrid, desde España. Muy bien, pues si os importa pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hacer una pequeña presentación nuestra. Simplemente es mostrar nuestros datos de contacto, que también los repetiremos al final por si quedara algún tipo de duda. Contaros que yo soy la persona responsable de accesibilidad a nivel estatal. Ahora os contaremos un poquito más de cómo es la estructura, cómo nos organizamos, porque Plena Inclusión es una organización que agra a otras. Es muy grande. Y ahí tienes mi cuenta de Twitter y el correo electrónico. Podemos pasar a la siguiente. Buenas, yo soy, esta es mi presentación, yo estoy en el área de accesibilidad y soy el responsable de la página Planeta Fácil, que es una página de noticias fáciles de entender y que promociona el correo electrónico y mi cuenta de Twitter también. Muy bien. Pues avanzamos. Bueno, pues simplemente antes de entrar en materia para que conozcáis un poquito más para las personas que no conozcan Plena Inclusión, deciros que antes era una entidad que se llamaba FEAPS, cambiamos de nombre hace cinco años, y tiene más de 50 años de historia. Lo podéis ver ahí. Luchamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. De hecho, la entidad crearon las familias de las personas con discapacidad. Nuestro objetivo, pues la inclusión social. Igual que estamos aquí en esta capacitación. Ese es nuestro objetivo, luchar por los derechos de las personas con discapacidad y transformar a su vez la sociedad. Para nosotros, la clave principal para conseguir eso es que la participación, el protagonismo, de tanto las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como de su familia. Podemos pasar quizá a la siguiente diapositiva. Muy bien, ahí tenemos unos números. Antonio. ¿Pero qué es Plena Inclusión? Pues Plena Inclusión es una asociación que la componen 235.000 familiares. Lo componen 140.000 personas con discapacidad intelectual, 40.000 profesionales, 8.000 personas voluntarias y voluntarios, 935 entidades que agrupan movimiento asociativo por toda España y 17 federaciones. Tenemos una en cada comunidad autónoma, incluyendo también las ciudades autónomas que también tenemos, que son Ceuta y Melilla. Claro, esto es lo que está diciendo Antonio, lo que intentaba yo insinuar, comentar antes. España se divide en diferentes zonas que llamamos comunidades autónomas y en cada comunidad autónoma hay una federación y a su vez esa federación agrupa a otras entidades. Es decir, somos una red muy grande de organizaciones que se han unido para tener una misma voz, para coordinarnos y para tener más fuerza. Pasamos a la siguiente diapositiva cuando podamos y vamos a empezar con algunas preguntas que ahora mismo no serían tanto para el chat, sino para que nos pongamos en el lugar, para que entendamos qué estamos hablando. Entonces, vamos a hacer las preguntas y que penséis anécdotas o cosas que os hayan pasado, pasado, que os hayan pasado últimamente o hace tiempo similar. Vale, vamos a leer la primera. Antonio, ¿puedes leerla? Sí, has intentado leer una noticia. Has intentado leer una ley o una noticia y te has enfadado por no entenderla. ¿Te ha pasado eso a ti últimamente, Antonio? A mí me pasa muchas veces. A mí no me pasa tanto, pero hay mucha gente con discapacidad intelectual y de desarrollo que componen nuestra asociación o nuestra entidad, que muchas veces se enfadan por no tener el contenido suficientemente accesible. Porque hay noticias en los medios de comunicación que son muy difíciles de entender y a ser muy difíciles, no respetan los contenidos de accesibilidad y por eso se enfadan mucho la gente, por no leerla, por la dificultad del contenido. Muy bien. Estamos bastante seguras de que esto le ha pasado a todo el mundo, ¿no? De encontrar algo muy complicado, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Te has perdido en un hospital o una ciudad que no conoces? Os cuento una situación mía, personal. El año pasado mi madre estuvo enferma de cáncer. Yo la acompañé varias veces al tratamiento de quimioterapia y me perdí. Me perdí varias veces ayudándole con la silla de ruedas para encontrar la sala donde había que hacer la enseñanza, que hacer las pruebas, etc. Imaginaos, si estás en un momento tan difícil con una persona enferma y, además, te estás perdiendo en el hospital, la angustia que puedes llevar a sentir. ¿Vale? No sé si te ocurre a ti algún otro ejemplo en ese sentido. Sí, por ejemplo, no solo en un hospital, en la estación de Atocha, o en la estación que tenemos nosotros en Madrid, que es Atocha, en San Martín, y no solo eso, sino también en los aeropuertos. Son sitios muy grandes, con mucha gente, muchas señales, muchos... Y, además, las consecuencias que puedes tener de perderte en un aeropuerto o en una estación de tren son que puedes perder el tren o puedes perder el avión a la falta de accesibilidad en las indicaciones y en la señalética de ambas cosas. Muy bien. Creo que nos falta alguna pregunta más. Vamos a pasar. No, faltando. Estoy recordando esta, que era la era tú, Antonio. ¿Alguna vez no has podido encontrar algo que buscas en una página web? ¿Te ha pasado eso a ti últimamente, Antonio? A mí alguna vez me ha pasado eso. Por ejemplo, en algunas páginas web por no encontrar algo. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. En las páginas que utilizamos nosotros, por ejemplo, para buscar cosas para hacer una posición o la documentación que nos pide, por ejemplo, algún ministerio para buscarla en su página web, porque está muy escondido. Y al estar muy escondido, muchas veces, muchas veces, muchas veces, nos... ...de mente accesible para buscar, por ejemplo, si hacemos alguna, alguna, alguna... ... gestión y todo, etcétera. Genial. Muy buen ejemplo. Pasamos a la última, yo creo ya. Han necesitado ayuda los primeros días en un nuevo trabajo. Antonio, algo que recuerdes de tus primeros días en plena inclusión y que... ¡Puf! ¡Qué lío! Pues la primera vez que yo recuerdo es que, Don, de cómo se utilizaba la impresora, de cómo pedir, de cómo buscar las cosas en el almacén, de cómo buscar, por ejemplo, los rotuladores, los bolígrafos, de cómo manejar la impresora, que si tenía que pedir permiso a usarla, etcétera, para que el personal de mi entidad no se enfadara en aquel momento. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Pasamos a la diapositiva. Si te ha pasado esto alguna vez, alguna de estas cosas, tenemos una buena noticia. Te interesa la accesibilidad cognitiva. Y fijaos, Antonio, una pregunta. Si esto le pasa a una persona sin discapacidad, se pueden exponer nerviosas, pero a una persona con discapacidad le pasan más cosas, aparte de ponerse nerviosa. Tú, con la experiencia que tienes, ¿qué te transmite? ¿Qué puedes sentir? ¿Qué puede ocurrir cuando no hay accesibilidad cognitiva? Pues que la persona se siente cabre, se siente muy enfadada, se siente triste, se siente sola, se siente aislada. Y también nos cuentan, o sea, con discapacidad, que directamente, sí, perdón. Sí, que las personas muchas veces con discapacidad se sienten tristes, cabreadas, se sienten frustradas por no encontrar las cosas lo suficientemente accesibles para todo el mundo. Y fijaos una cosa con lo que está diciendo Antonio. Hay personas que nos han dicho, seguramente conocéis o incluso es vuestro caso, que dejan de ir al médico solas, que necesitan compañía, que dejan de hacer cosas porque no es accesible. Fijaos la importancia, ¿vale? Hablaremos de esto un poquito más. Aquí tenemos el guión de un poco lo que tenemos preparado. Por si quieres repasarlo, Antonio. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, ya nos hemos presentado anteriormente, hemos hecho unas preguntas sobre la accesibilidad cognitiva. Ahora lo vamos, vamos a aplicar qué es la accesibilidad cognitiva, a quién beneficia la accesibilidad cognitiva, cómo se hace la accesibilidad cognitiva, o qué es importante la accesibilidad cognitiva acerca en el empleo. Vamos a poner un ejemplo porque nos pidieron, nos dijeron que tenéis especialmente interés en este ámbito, pero podríamos hablar porque es verdad que la accesibilidad cognitiva, Antonio, puede estar en un montón de sitios. En la educación, en el ocio, no sé, en todos los ámbitos de la vida. Muy bien, pues ahora viene la definición de la accesibilidad cognitiva y, por favor, Antonio, si no la puedes leer. La definición de la accesibilidad cognitiva es la definición que tienen las cosas, los espacios y los textos que hacen, que hace que los entiendan las personas. No, no, ha habido un lío con las palabras, características que tienen las cosas, ¿vale? Es un rasgo que tienen las cosas que las hace fácil de entender o fácil de usar. ¿Y de dónde viene esa definición del diccionario fácil? ¿Quieres explicar tú, Antonio, qué es el diccionario fácil brevemente? El diccionario fácil es un diccionario que tiene nuestra Asociación de Plena Inclusión Madrid, que es un diccionario que recoge muchas palabras del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y en ese diccionario lo hemos hecho fácil para que toda la persona pueda acceder a las palabras del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ese diccionario lo gestiona un compañero nuestro de Asociación Cognitiva de Plena Inclusión Madrid, que es Óscar Muñoz. Y en Óscar Muñoz han trabajado con mucho trabajo duro para que este diccionario salga a la luz. Hoy en día tiene más de 8.000 terminologías en el diccionario de la Lengua Española. 8.000 palabras es una brutalidad. Creo que eran 3.000, Antonio, discúlpame, creo que eran 3.000. Habría que confirmarlo, ¿vale? Y no estoy, pero 8.000 me suena como demasiado. Nada, deciros que también tenemos una definición en lectura difícil, pero nos parecía interesante que poneros la más fácil. A mí una de las cosas que también me gusta es la accesibilidad cognitiva, es hacer el mundo más fácil de entender. Seguimos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver a quién beneficia. ¿A quién beneficia la accesibilidad cognitiva? Como hemos visto antes con preguntas, toda la persona sentimos confusión y necesitamos que las cosas sean fáciles de entender en algún momento de nuestra vida. Seguimos leyendo. Lo que hemos hablado antes del hospital, etcétera. Pero hay personas que necesitan mucho más la accesibilidad cognitiva que otras personas. Seguimos a la siguiente diapositiva. ¿A quién beneficia, por ejemplo? Necesitan más accesibilidad cognitiva, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual o desarrollo. También es muy buena para las personas mayores o con deterioro cognitivo, con trastornos mentales, con parálisis cerebral, analfabetas adultas o migrantes o que no conocen el idioma. Es decir, que personas que vienen por primera vez a un país a aprender. A ver, ¿qué persona con deterioro cognitivo o Alzheimer? ¿Un trastorno mental, si te ocurra un ejemplo, Antonio? Por ejemplo, la persona que tiene autismo que tiene... Un trastorno mental es, por ejemplo, bipolaridad. La bipolaridad. Eso, eso. Y analfabetas adultas, ¿a qué nos referimos? A las personas que les cuesta o que no saben leer y escribir y ya son adultas. Sabéis que hay muchas personas, en España 700.000, que no han tenido la oportunidad de ir al colegio. Y son también personas sin discapacidad. En este caso, bueno, algunas con y otras sin discapacidad intelectual. Pero también en este caso nos referimos a personas sin discapacidad intelectual que nunca tuvieron la oportunidad de ir al colegio a aprender a leer y escribir. Ahora sí, saltamos a la siguiente página. En conclusión. La técnica es buena para todas y todos, pero es que hay personas que la necesitan mucho más. ¿Vale? ¿Y cuántas son, Antonio? ¿Una de cada tres personas necesitan de forma especial accesibilidad cognitiva? O sea que son muchísimas, son muchas. Claro. Imaginaos que en todo el mundo, que son muchas más personas, viviéramos solo 3 millones de personas. Pues un millón necesitarían la accesibilidad cognitiva. Pero en el mundo vivimos muchas más. Pero para que hayas una idea, una de cada tres significa eso. Seguimos a la siguiente diapositiva. Vale, vamos a explicar ahora cómo se hace o cómo estamos haciendo la accesibilidad cognitiva. ¿Cómo conseguimos que el mundo sea más fácil de entender? Lo podemos conseguir de muchas maneras. Aquí te ponemos unos ejemplos que son documentos, libros, folletos, periódicos, también haciendo vídeos fáciles de entender. También en electrodomésticos y en envases, porque los electrodomésticos muchas veces son muy difíciles de entender. En las calles, en los transportes, en los edificios, en los procesos, por ejemplo. Los pasos que tienes que dar para hacer un trámite o una gestión, etc. Fijaos, esto es una de las preguntas que me gustaría también haceros y que vayáis escribiendo por el chat. Si conocíais la accesibilidad cognitiva o la lectura fácil, de la que luego hablaremos. La lectura fácil quizás es más conocida incluso que la accesibilidad cognitiva, pero es una parte de ella. Normalmente es lo que nos suena, ¿no? Documentos más fáciles de entender. Pero lo que está diciendo precisamente Antonio, sí que hace muchas más cosas fáciles de entender. No me vale solo con que el texto sea fácil. Si esto es una página web, también tiene que ser fácil navegar. Pero también usar un electrodoméstico. Es decir, muchísimo, muchísimo trabajo. Y un documento de un ayuntamiento, que sea fácil de entender, pero yo no sé llegar a estar en el transporte público. Tampoco sé orientarme y me pierdo por el edificio hasta llegar a pedir el papel. Y tampoco sabía que tenía que traerme una documentación para que me lo puedan dar. Eso es un proceso, es un camino con pasos que tenemos que explicar de forma sencilla de entender. Podemos pasar a la siguiente página. Y hay más ejemplos de cosas que podemos hacer fáciles de entender. La tecnología, las páginas web, las aplicaciones e incluso la propia forma de actuar de las personas. Quizás de lo más importante. Fijaos, si todo un museo es fácil de entender y toda la exposición, la forma de llegar, pero a la hora de pedir la información, la persona que te atiende, te habla muy rápido, te habla con términos en inglés, te pierdes. Entonces, es muy importante, como estamos haciendo hoy, dar formación a las personas para que sean capaces de transmitir sus conocimientos, su información, sus ideas y de atender, por ejemplo, formar a las personas de los museos, pero también a quienes trabajan en los bancos, en los hospitales, a la policía. Entonces, desde Plena Inclusión estamos formando un documento de estas personas. Podemos pasar a la siguiente página. Vamos a hablar de la lectura fácil, Antonio. La lectura fácil que es que adaptamos documentos para que sean más fáciles de entender. Es decir, que no haya ninguna palabra difícil y complicada y que para todo el mundo lo entienda. Y que dice, tenemos dos documentos que son información para todos, que ahí recogen las pautas europeas de lectura fácil, que es información para todos, y la norma UNE, que es la norma española experimental de lectura fácil. Eso es la primera norma que hay en el mundo, en lectura fácil, que explica las pautas y las recomendaciones para la elaboración de documentos fáciles de entender. Y fijaos que hay un círculo y una flecha que señala un logo, lo describo para empezar con discapacidad visual, que tiene un fondo azul, hay un muñequito, está muy pequeño, la verdad, deberíamos haber puesto más grande. Una persona leyendo un documento y hay una mano así, haciendo lo que hay. ¿Qué significa eso, Antonio? Que este documento ha sido comprobado por una persona con dificultades de compresión lectora y que esa persona con dificultades de compresión lectora ha comprobado que este documento es fácil de entender para todo el mundo. Cuando veáis este logo quiere decir que esto está en lectura fácil, que se ha comprobado y que funciona. Y luego abajo estamos poniendo los enlaces, esperemos, luego en la página web o ya nos contará un poco Jasmín, que este material que podéis tener disponible en los enlaces ahí abajo para poder acceder a este par de documentos que son, como dice Antonio, las pautas que utilizamos desde Plena Inclusión para hacer los documentos de lectura fácil. Vamos a pasar a la siguiente página. Muy bien, pues esto es un ejemplo de un libro y ahí lo pone 1147, de año, o sea, del siglo XVII. Es un libro muy antiguo, es un libro escrito por una autora española que se llama María de Zayas y se considera uno de los primeros libros del feminismo, habla mucho de los derechos, o bueno, sí, podría considerarse que habla de los derechos de las mujeres. Os ponemos este ejemplo porque es un libro muy difícil, como veis, la parte de la izquierda que tiene un montón de letras, como muy agrupadas, que son difíciles de leer, sería la, es la portada, una de las portadas que tenía en aquella historia del comienzo. Y os leo una parte de ese original en la que dice que los que refiriesen fuesen casos verdaderos y que tuviesen nombre de desenganos. ¿Vale? O sea, eso es un, para que os hagáis una idea, uno de los documentos originales, difíciles, que hemos adaptado a lecturas fáciles. Y ahora en la siguiente página os ponemos el ejemplo de este libro, de esta novela, adaptado a lecturas fáciles. Como veis, pone, durante las tres noches de carnaval, las damas narrarían desengaño amoroso. Y explicamos, antes hemos explicado que es un desengaño amoroso, que es un cuento, y explicamos, por ejemplo, la caja de la derecha que es narrar. En fin, como veis, las letras son más claras, son más grandes, se cortan las frases, explicamos las palabras complicadas, intentamos transmitir lo mismo que decía el original, pero de una forma más sencilla. Siguiendo un montón de pautas de esas normas que hemos explicado antes. Tenemos que ver ahí, aunque sea simplemente de manera visual, lo diferente que puede ser un documento original, difícil, la transformación tan grande que le hacemos para que sea fácil de entender. ¿Vale? Pasamos a la siguiente página. Muy bien, esta es, hasta aquí, muy rápidamente hemos explicado, muy, muy, o sea, con muy poco detalle, podríamos estar hablando mucho tiempo de la lectura fácil. Vamos a hablar de otra forma de hacer el mundo fácil de entender, que es la evaluación de entornos. ¿Antonio? Pues la evaluación de entornos, revisamos que si un edificio es fácil de entender. Por ejemplo, comprobamos que si la gente se pierde en un ayuntamiento o en una, o en la biblioteca, al final hacemos un informe con ideas para mejorarlo. ¿Qué hacemos con esto? Por ejemplo, reunimos a un grupo de personas, a un grupo de ocho o nueve personas, ese grupo de personas lo que hace es evaluar el lugar y al evaluar el lugar explican qué necesidades tiene ese lugar para mejorar, para mejorar esa accesibilidad. Y tras eso, lo que nos han dicho las personas, lo que es lo que le falta es el lugar y cómo mejorarlo y todo, es, hacemos un informe de ideas para mejorar este lugar. No solo un ayuntamiento o una biblioteca, sino también un museo o una estación de tren, etc. Muy bien. Solo para, también un detalle, tampoco vamos a, o sea, tenemos una metodología escrita de cómo hacemos esto, hay un documento muy extenso que lo explica, pero solo una cosa. Para evaluar cada uno de los espacios, no evaluamos todo, no nos fijamos en todos los detalles, sino que nos ponemos una serie de misiones o usos. Es decir, imaginaos que vamos a evaluar un museo. Pues si, primera misión podría ser, esto lo elegimos con el museo, ¿vale? Y desde la estación de, o sea, desde la parada del autobús más cercana hasta el museo. A ver si lo logramos y qué dificultades o qué señales nos ayudan o qué elementos nos ayudan hasta llegar. Luego, entrar a la puerta no es muy fácil. Aquí vemos, nos ha puesto, nos han puesto esta pantalla, la que se está describiendo, la que se ha cogido foto de un ejemplo de evaluación, en este caso no es un museo, es un banco. Como veis, hay unas compañeras que están viendo una forma de entrada, un botón que hay que pulsar para entrar al banco. Y están evaluando, pues, oye, esto la gente no entendería, sabrá que hay que pulsar aquí y entrar al espacio. También están viendo un cajero. Incluso evaluamos la salida de emergencia de los espacios, ¿vale? Para que nos ponemos esa serie de misiones. Decía Antonio, por cada misión vamos apuntando lo bueno, las dificultades. Ya, pues, como decía el compañero, hacemos un informe con toda esa información. Pasamos a la siguiente página. Y ya hemos explicado dos formas. Lectura fácil, evaluación de entornos y ahora de entornos físicos. Ahora nos vamos a la de entornos tecnológicos. La evaluación de la tecnología. También revisamos si son fáciles de entender. Por ejemplo, las páginas web o las aplicaciones que tenemos hoy en día en nuestros teléfonos móviles. Por ejemplo, comprobamos si es fácil encontrar información. O comprar un producto. Al final, hacemos un informe con ideas para mejorar. La metodología es muy parecida a la anterior. Nos ponemos misiones, pero en lugar de ir a un edificio a ver si somos capaces de encontrar la página web, si somos capaces de hacer una búsqueda. Y con todo eso vamos apuntando. Y también en lo anterior, vamos grabando todo para luego poder analizar. Pasamos a la siguiente página. Ya hemos visto tres herramientas. Vamos a ver una cuarta. Que son los sistemas aumentativos y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Lo usan las personas con dificultades para comunicarse de manera oral. O sea, de manera hablada. Y entonces, utilizan gestos o pictogramas para poder comunicarse. Como veis, en la derecha, en la pantalla, es una aplicación de teléfono móvil que está utilizando una persona en la tablet para poder comunicarse. Y en la cual utiliza los pictogramas para que se pueda comunicar con la persona que tiene al lado, etc. Para quien no lo hagan, sobre todo, suelen hacernos la pregunta. ¿Qué diferencia? ¿Por qué alternativo y aumentativo? Bueno, porque hay personas que sí que tienen algo de vocabulario, a lo mejor 100, 200 palabras. Y, pues, un gesto, un pictograma, hay muchos más sistemas. No solo eso, les aumenta el vocabulario. Les ayuda a poder expresar más cosas. Pero hay personas que no tienen ese vocabulario oral. Y, por eso, esta es una alternativa para comunicarse. O sea, que solo usan estos sistemas. No hay parte oral. Esa es un poco la diferencia. Sobre todo, se utilizan para personas con grandes necesidades de apoyo a la hora de comunicarse. Muy bien. Pues, seguimos. Aquí no vamos a entrar mucho al detalle. Tampoco nos da tiempo. Pero ahora vamos a explicar algo que ha dicho Antonio. Pero lo vamos a reforzar. ¿Vale? ¿Cómo comprobamos que algo es fácil de entender? La mejor manera de comprobarlo es contar con personas con dificultades de compresión. Ellas dicen qué dificultades tienen. ¿Y qué ideas dan para mejorar estas cosas? A esto le llamamos validación. Y la validación es fundamental. Muy bien. Esto, si tenéis que quedaros con algo de lo que hemos dicho, esto. ¿Por qué? Si comparamos la accesibilidad cognitiva con, por ejemplo, la accesibilidad física, que es, por ejemplo, aquella que beneficia a las personas que usan sí y en realidad. Para medir la accesibilidad física es muy diferente. Porque tú tienes que medir si hay escalones o hay rampas, por ejemplo, o la iluminación para las personas con una discapacidad visual. Y hay formas de medirlo como que hay, hay muchas más formas de medirlo de forma profesional con medidas que te dicen, oye, pues si los grados de una rampa son más de 9, es muy complicado usar esa rampa. Esa rampa no nos vale porque tiene demasiada inclinación. Eso está medido y, por lo menos en España, hay una norma que lo dice. Pero es mucho más difícil medir la accesibilidad cognitiva. No es matemática. ¿Me entendéis? Y la mejor manera de medirlo, prácticamente la única, hasta ahora, es lo que dice Antonio. Hay que preguntar a la persona. Hay que asegurarse de que lo entienden. Y para eso hacemos valiación. Muy bien, seguimos a la siguiente página. ¿Por qué es importante? Vamos a explicar por qué es importante la accesibilidad cognitiva. ¿Por qué es importante la accesibilidad cognitiva? Leyes como la Convención de las Nacidas y la legislación española dicen que las cosas deben ser fáciles de comprender. Y eso es un derecho, el llave, porque abre la puerta a otros derechos. La accesibilidad cognitiva ayuda a que se cumplan nuestros derechos de salud, la educación o el empleo y entre otras cosas más. Muy bien, por aclarar. Por si a alguien no le suena la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Nacidas, es un documento muy importante que ha citado muchísimos países del mundo y que es una ley. Y que te obliga a cumplir los derechos que ese documento tiene un listado con los derechos de las personas con discapacidad. Es muy importante. Y luego lo que dice Antonio del derecho a llave es lo que también comentábamos antes. Si, por ejemplo, ir al hospital es muy difícil de entender, yo no entiendo a la médica, a la doctora, yo me desoriento y acaba así. No yendo quiere decir que tu derecho a la accesibilidad no se cumple, pero tampoco tu derecho a la salud. Por eso es un derecho llave, porque te abre la puerta al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al empleo, al derecho a todos, a todos los derechos. Sin este derecho es muy difícil que se cumpla cualquier otro derecho. Es prácticamente imposible para la persona que lo necesita. ¿Qué más? Muy bien. Seguimos. ¿Puedo que sin? ¿Quieres seguir? Sí, perdón. Sí, perdón. Creo que se ha cortado la... No se me parece... Sí, voy a continuar yo, porque se ha cortado un poquito la conexión con Andrés. Seguimos. Aparte de la legislación que hemos dicho y de que es un derecho llave, también es importante porque si falta accesibilidad es igual a discriminación. ¿Qué quiere decir que estamos tratando mal a las personas? Eso quiere decir que la estamos tratando más diferente. ¿Qué más cosas? Las personas que la necesitan, las personas que necesitan la accesibilidad también son ciudadanas y si seguidas pueden participar y aportar más. Si no, no van a poder votar, no van a poder participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y por si no hemos convencido, sobre todo a las empresas, a que se haya conectado aquí por un tema económico, que también somos clientas y clientes, las personas, todo el mundo. Y si una factura o si una oferta de tu producto no es fácil de entender, si tu negocio no es accesible, estás perdiendo tu dinero. Cuando es accesible, vas a ganar más dinero porque entenderán qué es lo que ofrece todos tus servicios y todo el proceso. Vamos a continuar y ahora vamos a, bueno, yo creo que ya casi acabando, ejemplos sobre la accesibilidad cognitiva en el empleo. Vamos a ver si retomamos mientras, vamos a continuar mientras intentamos retomar la conexión con Antonio. Bien, os ponemos aquí ejemplos de guías que tenemos en nuestra página web en lectura fácil que os pueden interesar mucho. Viajes por el empleo personalizado es una guía que habla de cómo hacer esta metodología o de esta metodología que sobre todo es útil para las personas con más necesidades de apoyo, para que tengan trabajo. Es una guía adaptada, como digo, que es fácil de entender. Y la que viene detrás, que no se ve bien en título, se llama Mi talento para la diversidad. Y explica a las empresas algo que está creciendo cada vez más, que se llama la gestión de la diversidad. Es decir, cómo una empresa puede, no solo con personas con discapacidad, sino con personas diversas, mejorar, ser mejor empresa y cómo puede incorporarse a diversidad. Y qué riqueza aporta, porque también esa diversidad aporta mucho. Ya veo que se ha reconectado Antonio. Antonio, me he puesto ya con los ejemplos. Estaba comentando un par de guías y también estamos dando mucha formación deología para el empleo. Hace poquito nos concentramos, por ejemplo, en estas fotos que veis aquí, profesionales para ver qué herramientas, hacer un catálogo de herramientas útiles y clasificarlas por diferentes fases de momento del empleo. De preparación laboral, en el mundo en el que tienes que levantarte y ir al trabajo, el transporte hacia el trabajo, para saber cuáles son los centros de empleo. Estuvimos compartiendo y viendo, por ejemplo, cómo evaluarlas y cómo elegir una u otra. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y otro ejemplo interesante, quizás para mí, de lo que tiene más impacto, lo que estamos haciendo desde Plena Inclusión, es el empleo público. Antonio, tú puedes explicarlo que es una oposición, porque a lo mejor en otros países es diferente. Sí, eso es la convocatoria del empleo público en lectura fácil. Y aparece la pregunta… Perdón, Olga. No, o sea, antes de explicar estos ejemplos, ¿qué es un empleo público? Tú, cuando trabajas en empleo público, ¿dónde trabajas? De manera oficial. Exactamente. Lo que está diciendo Antonio es que son los trabajos en los que tú estás, por ejemplo, en un ayuntamiento, en una administración pública. Puede ser del gobierno, puede ser del Estado, puede ser de una comunidad autónoma, en nuestro caso, en el caso de España, puede ser en una… No sé muy bien cómo se llama en vuestros países cada una de las administraciones públicas que tenéis. Pero para que entendáis, puede ser un trabajo en un ministerio, en una concejalía, como dice Antonio, un trabajo oficial. No es en una empresa, no es en una organización como Vesbadi, sino trabajas para el Estado, ¿vale? Y en España hay una ley muy importante que dice que dos de cada cien puestos de trabajo de empleo público tienen que ser para personas con discapacidad intelectual. Tienen derecho a dos de cada cien trabajos. ¿Y qué hay que hacer para llegar a conseguir ese trabajo, Antonio? Para conseguir un público. Por ejemplo, que hay unas normas generales y que esas normas generales son, por ejemplo, que se recogen en la categoría de ordenanza. Perdona, es que te estoy liando aún más. Discúlpame, ¿no? Es que antes de poner ejemplos, me refería a que hay que hacer un examen, ¿verdad? Se corta. Se corta. Vale, perdóname, pues lo vuelvo a explicar. Me refería a que tú para tener un empleo público necesitas hacer un examen. A eso se llama oposición. Tú te presentas a ese examen con otras personas y quien tenga mejoras, aparte de otras cuestiones, consigue un puesto en una administración pública, ¿vale? Entonces, como decía, todo el mundo debería tener derecho a un empleo público. Y con España es obligatorio que el 2% o que el 2% de cada cien trabajos sean para personas con discapacidad intelectual. ¿Qué pasa? Que eso en España no se estaba cumpliendo bien hasta hace poco porque los exámenes y lo que tenías que estudiar no estaban adaptados. Entonces, no había forma de acceder al empleo público. Bueno, pues desde hace unos cuantos años, en plena inclusión, hemos negociado con las administraciones públicas y lo que estaba comentando Antonio, hemos adaptado a lectura fácil los temas, lo que tú tienes que aprender y estudiar para ese examen y también el examen. Pero ya no solo eso. Hemos adaptado a lectura fácil, además la convocatoria. Es decir, cuando el gobierno anuncia que hay una posición, también está en lectura fácil. Toda la explicación, todo el proceso está explicado. Incluso tenemos una plataforma de formación online, de formación a través de internet, en la que tú puedes entrar y descargarte los materiales y hacer práctica. Y estos son los ejemplos que estaba comentando. A la izquierda, tenéis un ejemplo de ese anuncio, de un anuncio que hace un gobierno, porque en España hay un montón, bueno, hay bastantes, como baterías públicas, que está explicando las normas para presentarse a la oposición. Y en la parte derecha de la pantalla tenéis un ejemplo de uno de los temas que tú tienes que estudiar para opositar, para aprobar ese examen, que también está en lectura fácil. Como ves, estamos a explicar el tema, habla un poco del gobierno, de la organización de España. Normalmente son puestos de auxiliar, de ayudante, dentro de una administración pública. Pero para que os hagáis idea del impacto que ha tenido, en el año 2015 se lanzó una posición con 70 plazas, es decir, solo se iba a contratar a 70 personas. ¿Sabéis cuántas personas se presentaron gracias a la lectura fácil? 1.500. O sea, fue un montón de muchísima gente que quería hacer la oposición. Y fijaos que cuando hablamos con la administración pública, lo que nos transmitieron es que nadie se presentara. Y, sin embargo, se presentaron 1.500, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, en 2016, en otra oposición, casi 8 de cada 10 personas aprobaron la oposición. Tienen que hacer más selectos para conseguir, porque eran muy poquitas plazas. ¿Qué quiere decir? Que no solo se presentaron muchas personas, sino que dieron muy buenos resultados y consiguieron la mayoría aprobar el examen porque era fácil de entender, cuando las administraciones pensaban que eso no iba a suceder. Muy bien, pues pasamos a la siguiente página. Quizás esto lo quieras contar tú, Antonio, es la aplicación de empleo público accesible. ¿De qué va esta aplicación? Pues esa aplicación es de plena inclusión. Y en esa aplicación es sobre cómo encontrar información de empleo público accesible. Esa aplicación es fácil de utilizar en la cual están las ofertas que tienen cada comunidad autónoma en España. Por ejemplo, las oposiciones. ¿Cuántas plazas se van a ofertar en esas oposiciones? Y has he puesto que va a haber, por ejemplo, de auxiliar administrativo y de otras cosas, y de otras cosas, por ejemplo, y de otros temas sucesivamente. ¿Veis aquí? O sea, no solo estamos en el proceso, sino que puedes recibir aviso y mirar en la aplicación si en tu región pronto va a haber una oposición y te puede interesar presentarte, ¿verdad? Y puedes ver el temario, ver cuáles son las fechas, ver cuáles son las normas para apuntarte a la oposición, etc. Esos son algunos ejemplos. A mí, yo no sé, Antonio, con lo que opinas, pero a mí el empleo público me parece que ha tenido muchísimo impacto y que ha cambiado la vida de muchísimas personas. Y, de hecho, es algo que empezó plena inclusión en España y, como dice Antonio, se está haciendo en muchas comunidades autónomas, dado que hay oposiciones a nivel estatal, pero también en regiones, también en pueblos, también en ciudades. Muy bien, pues si queréis, pasamos a la siguiente diapositiva. Hasta aquí un poco, bueno, simplemente a recordar nuestro contacto. Lo que teníamos preparado ya sería abrirnos a ese turno de preguntas. Si queramos pasar a la siguiente para que recordara un poquito el contacto de Antonio. Y, no sé, Jazmín ya nos contará si hay algo por el chat que quieran comentar. A mí me gustaría preguntar, bueno, pues, ¿quién conocía de suena la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil? Y si pensáis que tiene utilidad lo que os hemos contado. Bueno, gracias, Olga, Antonio. Yo creo que el tiempo se les hizo muy corto a nuestros asistentes. La verdad es que se conectaron casi 200 personas a sus charlas. Estamos súper contentos. Muchos comentarios. Quiero compartirles algunas impresiones que nuestros asistentes pusieron por el chat. Muy buen tema. Me encanta el lenguaje que usan. Es fácil de entender. Eso se les olvida a algunos expositores. También una asistente dice, soy una colombiana viviendo en España, desde Bilbao, España. Es un tema muy importante. Una persona con discapacidad puede sentirse muy frustrada. Yo tuve la posibilidad de hacer un trabajo de máster para crear parámetros de accesibilidad cognitiva en una residencia en Baracaldo, España. Y ella habla sobre la experiencia que tuvieron y cómo lograron mayor calidad de vida para los usuarios y las familias. También algunas experiencias de cómo las personas se han perdido en hospitales y que se requiere seguir trabajando para aumentar espacios y pensando desde la accesibilidad cognitiva. Esos son algunos comentarios que les puedo compartir de la ponencia. Preguntas o inquietudes que nos han presentado nuestros asistentes. Uno dice, no tiene nombre, pero dice, ¿en qué sitio web puedo encontrar textos de lectura fácil? No sé ahí si Olga o Antonio nos pueden ayudar con esa inquietud. Seguro, se te ocurre uno. A mí se me ocurre uno que es Planeta Fácil, que es una web de noticias fáciles de entender, que nosotros tenemos en plena inclusión y son noticias fáciles de entender sobre el mundo de la discapacidad. En él tenemos noticias, por ejemplo, noticias sobre el movimiento asociativo, noticias del mundo que tienen a cabo a la discapacidad intelectual, noticias de discapacidad intelectual fuera de nuestro movimiento asociativo, noticias actuales del panorama actual en las noticias actuales que ocurren no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, artículos de opinión, que son artículos en los que las personas con discapacidad intelectual nos mandan sus artículos de opinión. Por ejemplo, sus experiencias en una jornada o en un evento, etcétera, y noticias de cultura. Ahí ponemos guías de museos, guías, también ponemos aplicaciones tecnológicas de cómo se utilizan, etcétera. Con lo cual es una web... Te iba a decir, aparte de noticias, tenemos el club y los libros. También tenemos el club de lectura, que en el club de lectura animamos a todo mundo a participar y son reuniones, que las celebramos a las 4 de la tarde, hora española, a las 4, en el cual se reúne mucha gente para leer un libro y opinar sobre él. Y también tenemos un blog literario, que en el blog literario la invito a todo el mundo a que publique sus obras, sus poemas, sus relatos, sus reflexiones y sus cuentos, etcétera. ¿Y qué tipo de libro? O sea, ¿se te ocurren notar dos recomendaciones de libros que tenemos ahí que son chulos, que a ti te hayan gustado de lectura fácil, Antonio? Bueno, un libro que os recomiendo mucho es la versión feminista de La Principita y también un libro que os recomiendo también que es Voces del Futuro, que es un libro en el cual se basa de un robot que tiene discapacidad intelectual. También se basa en la vida y de todo. En la página de Planeta Fácil tenéis más cultura, más actualidad y luego a la página de Planeta Inclusión.org tenéis un montón de documentación, inclusión, quizás más sobre legislación, sobre normas, sobre las metodologías que realizamos, en Lectura Fácil. Lo último que hemos adaptado, que hemos oído, es un documento de Naciones Unidas que habla sobre cómo cumplir el derecho de acceso a la justicia. Lo hemos aplicado en Lectura Fácil. Diez pautas que dan a Naciones Unidas para que este importante derecho se cumpla. Y entonces ahí tenemos dos sitios donde podemos descargar información, Planeta Fácil, y también desde la página de Planeta Inclusión.org podemos acceder a mucho material en Lectura Fácil. Qué bueno acercarnos también a la cultura. A veces nos alejamos de la lectura porque creemos que los libros son muy extensos, que son un vocabulario muy difícil y esto nos acerca a la cultura, como bien nos dice Olga. Bueno, muchas felicitaciones en el chat, felicitaciones a los expositores, gracias por ayudarme a entender lo que es la accesibilidad cognitiva y su importancia para generar una verdadera inclusión. Tenemos una pregunta, Olga, que nos hace uno de los asistentes. Nos dice, me gustaría saber cuál es la diferencia entre la accesibilidad cognitiva y un ajuste razonable. Yo creo que un ajuste razonable es precisamente algo que se hace en un caso puntual, en un caso en que una persona necesita un apoyo extra para algo, para una situación en concreto. Acesibilidad cognitiva debería estar constantemente en todos los sitios. Para poneros un ejemplo, por ejemplo, la legislación, la documentación debería estar disponible de una forma habitual en un lenguaje fácil de entender. Pero imaginaos que una persona necesita un sistema alternativo y aumentativo de comunicación personalizado, que eso no lo hemos dicho. Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación tienen que ser personalizados, si no, difícilmente funcionan. Eso yo entendería como un ajuste razonable, algo extra que tienes que hacer. No sé si más o menos se entiende. Sí, de todas formas, el sistema específico va más aplicado hacia una persona en particular, en cambio lo otro tiene que ver con el acceso que todos tenemos que tener a la información en todos los entornos, porque finalmente esto, la accesibilidad cognitiva es para personas con y sin discapacidad, al final es para todos. Y que debería estar desde el principio. No hemos explicado en términos importantes que es el universal, o el diseño para todas las personas. Es decir, la accesibilidad cognitiva nunca debería ir lo último. Igual que el resto de las accesibilidades, tiene que estar pensando desde el principio. Y hacer todo lo posible posible. Es cierto que es imposible hacer algo accesible cognitivamente al 100%. En esos casos a lo mejor hay que dar un producto de apoyo, hacer un ajuste, en estos casos a lo mejor hay que hacer algo más. Pero hay que hacer mucho más esfuerzo para que desde el principio todo sea mucho más accesible y lleguemos a todas las personas. Porque si no, da la sensación de que hacemos las cosas para profesionales o para personas que realmente no responden a la cantidad de diversidad que es la sociedad. Bueno, siguen los agradecimientos y las felicitaciones por su ponencia. Y muchas preguntas relacionadas con cómo hacer llegar esta información, cómo poder replicar esta instancia en otros países. Y también algunos comentarios respecto a inclusión escolar en educación superior y en educación más de primaria y secundaria. ¿Cómo hacemos entender a los profesores? ¿Cómo acercar la información a personas con discapacidad intelectual que se encuentran formándose, no es cierto, tanto en los colegios, en las escuelas, como en las universidades? No sé si quieren hacer un comentario al respecto, como para ir cerrando este espacio. Ahí va una pregunta. Claro, como no. Como hablar o como extender esto en otros países. Yo recomendaría, con mi primera formación, documentarse. En la página de pleneinclusión.org, si vais a publicaciones, buscaría MOOC. MOOC, es un curso online masivo que ahora mismo no está abierto, pero que lo hemos repetido ya tres veces. Y que en la página web tenemos todos los contenidos de forma gratuita, disponible. Y que además es un curso que es imposible, que está en LecturaFA. Y que lo han hecho ya como unas 3.000 personas. Entonces, para seguir profundizando, yo recomendaría, como siguiente pasito, leerse esa acción y continuar con formas de formarse. Pasos hay un montón en España. El paso que estamos dando, importantísimo ahora mismo, es la razón de una ley de accesibilidad cognitiva, porque no la hay. Estamos reclamando que es la legislación. Y en cuanto a educación, creo que en Latinoamérica lo tenéis, en algunos países es mejor. En la situación de España es muy complicado, muy difícil, porque la educación inclusiva ahora mismo está cumpliendo como debería. Entonces, tenemos que trabajar mucho más. Y desde el punto de vista de pleneinclusión, las aulas, toda la educación debería ser inclusiva. No está con los apoyos necesarios. Y de momento no está siendo, no está siendo a todas y todos. Y tenemos que hacer inclusivo, o sea, accesibilidad imaginado. Lo detenido, la orientación en los centros educativos, bueno, durante la pandemia, la conexión online, etc. Hay uno de los materiales más pioneros en España sobre la accesibilidad cognitiva, precisamente sobre la accesibilidad cognitiva en la educación. También en la página web, la sección de publicación en el buscáis de accesibilidad cognitiva, es de los primeros que se escuchó. Y la verdad que es un muy buen amigo. Pero ya os digo que en España tenemos mucho que abrazar. Hay muy buenos ejemplos, pero se tiene que extender muchísimo. Oye, Olga, ¿puedes repetir que están preguntando mucho por el chat cómo pueden acceder al curso de accesibilidad cognitiva? Lo explicaste recién, pero lo puedes decir con un poquito más de detalle. Claro, o sea, que el curso lo hacíamos en la plataforma MiriadaX, que es una plataforma en la que entra mucha gente, por cierto, de Latinoamérica. Pero ahora mismo hemos vuelto a lanzar. Llevamos ya tres ediciones y hay unas zonas que lo han hecho sumando las tres ediciones. Pero los contenidos de este curso están en nuestra página web. Si pincháis dentro de Plena Inclusión, en Publicaciones, si busquéis la palabra, es M-O-P. Perfecto. Entonces, ahí está. Está apareciendo en pantalla la página de Plena Inclusión para que... Página.plenainclusión.rg. Esa es nuestra página web. Pulsáis en Publicaciones. Yo no sé si es posible incluso que os lo busquen o lo pongan en el chat. Si es posible, os lo hago. Si no, pues ya os digo, entráis a la página web de Plena Inclusión, pulsáis en Publicaciones y ahí busquéis la M-O-O-C. Y es el primer resultado y único que os sabe. Si queréis, os lo apunto en el chat por si fuera posible compartirlo. Sí, aprovecho de contarles a los asistentes de esta ponencia que estamos viendo con el equipo de media el poder subir la presentación, ya que ustedes al inicio lo sugirieron para que puedan acceder a algunos de los contenidos que vimos ahora. Y última pregunta, porque con esto cerramos el espacio, hay una pregunta respecto a las normas de accesibilidad cognitiva que comentaste tú en una parte de la presentación, que hablaste sobre el documento con las normas CTN-153, puede ser. Y preguntan algunos asistentes dónde podemos encontrar esta información, si es descargable. Vale, no son normas generales de la accesibilidad cognitiva. En este caso, la norma UNE es solo de la lectura fácil. Entonces, la verdad es que si buscáis en internet norma UNE, lectura fácil, es el primer resultado que aparece. Lo único que he indicado es que es de pago. Vale, creo que son unos 70 euros adquirirla. De todas formas, también en la presentación hemos puesto el enlace. Como es, ahora mismo que esté aprobada en el mundo, entendemos que es la única norma sobre lectura fácil. Y sí que sabemos que se está creando una norma ISO, que es una norma de carácter internacional sobre la lectura fácil. Pero entiendo que como compartimos el idioma, perfectamente os podría servir, quizás con algún cambio, más en el sentido de los cambios culturales del uso del idioma, pero la mayoría os podría ser muy útil. De todas maneras, bueno, Olga, Antonio, agradecerle de nuevo su participación. Ha sido súper interesante. Los comentarios no paran en el chat, pero tenemos que irle dando cierre a este espacio, ya que vienen nuevas salas. Así que quiero agradecerles nuevamente. Espero que se hayan sentido cómodos con nosotros y dejarlos súper invitados para una próxima capacitación regional, ya que estos temas son relativamente nuevos en la región y son muy importantes de conversar, sobre todo Best Body Chile y Best Body Colombia, que trabajamos con y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Muy bien. Pues muy felices de haber tenido esta oportunidad de esta ventana a tantas personas. Y muchísimas gracias a la organización porque ha sido de lujo. Gracias a ti también, Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer habernos llamado y habernos acogido en esa capacitación regional. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y para cerrar, les recordamos a nuestros asistentes que cerramos esta charla y que en el próximo bloque tenemos tres charlas distintas. Tenemos agenda diferenciada para empresas, instituciones y padres de familia y para nuestros voluntarios y amigos del alma o bodies a las 10.30 Colombia y 12.30 Chile. Comienza para empresas un panel de intercambio de experiencias de inclusión laboral. Contaremos con diferentes empresas, Tugo de Colombia y Cinépolis de Chile, de la mano de preparadores laborales, amigos del alma y jefaturas de estas empresas. En un interesante intercambio de experiencias respecto a cómo han vivido el modelo de empleabilidad de TESVADIS en ambos países. Para empresas, perdón, para instituciones y padres de familia en el mismo horario, los invitamos a buscar en la agenda la charla Apoyo a la Educación Educativa, Educación Domiciliaria. Una charla muy interesante respecto a los apoyos en esta época de virtualidad, cómo la educación se vive desde la casa, como un nuevo lugar de aprendizaje. Y además, para nuestros voluntarios y amigos del alma o bodies, tenemos la pedagogía de la amistad, que también está a cargo de Harold Bernard y Alejandra Alzate, que son parte del staff de Best Bodies Colombia. Así que los esperamos. Recuerden que tienen que visitar el minisite www.capacitacionregional.org, darle clic o pinchar en el botón de la agenda y podrán acceder a los links. Si todavía tienes dificultades para conectarte, también puedes pinchar el botón que dice Tutoriales para ver paso a paso cómo puedes conectarte a los eventos. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.